El siguiente programa es clasificación de para mayores de dieciocho años. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de temas y debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad hacemos un contacto internacional hasta los Estados Unidos Mexicanos con el doctor Arturo Zamora Alvarado, quien es odontólogo, cirujano dental, es perito odontólogo forense, es docente universitario en materia de criminalística, ciencias forenses y por supuesto en su amada facultad de odontología. Doctor Zamora, gracias por aceptar mi invitación. Bien llegado a este programa de la República del Salvador, que transmite hasta el mundo por medio de las multiplataformas de redes sociales. Ricardo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar contigo en tu programa, con tu maravillosa audiencia. Entonces, aquí estamos platicando contigo de lo que nos apasiona, que es la parte de la odontología y de las ciencias forenses. Muchas gracias por la invitación. Doctor Zamora, ¿cómo decide estudiar odontología? ¿Fue un deseo de toda su vida? ¿O al terminar, pues, su bachillerato, su secundaria, decide iniciar la cirugía dental? Bueno, no, desde muy pequeño siempre me gustaron las áreas de la salud, siempre me gustó la medicina, pero en particular me gustaba mucho la odontología porque me daba cuenta de lo que era poder transformar una boca, poder transformar una sonrisa, y que muchas de ellas, de esas personas a veces tenían ciertas miedos, ciertas incertidumbres en poder sonreír porque les daba vergüenza su boca. Entonces, poco a poco, el ir asistiendo a la odontología con práctica privada, ir con tu dentista que te llevan tus papás, ir viendo todas las máquinas, todos los instrumentos que se utilizaban, me fue llamando la atención. Cuando en el año 94 decido estudiar odontología y concluimos en el año 99, fueron cinco años de carrera más el año de servicio social, y después de ahí, pues, la especialidad en cirugía oral, y después la especialidad en ciencias forenses, la maestría en ciencias forenses. Doctor, en los Estados Unidos mexicanos, como en América Latina, tenemos el drama de las personas desaparecidas, documentado desde 1932 hasta la fecha 2022. ¿Cuáles son los datos que usted tiene registrados del delito de desaparición forzada en los Estados Unidos mexicanos? Bueno, nosotros tenemos un grave problema de personas desaparecidas en México por una situación que ocurrió en 2010, 2012, que es la famosa guerra contra el narcotráfico, que el presidente de ese tiempo decide enfrentar el narcotráfico y hace una guerra contra ellos, y tuvimos una gran cantidad de desaparecidos. Cifras oficiales nos hablan de más de ochenta y siete mil de personas desaparecidas en el país, pero cifras extraoficiales dadas por la revista Forbes nos hablan de que son más de cien mil personas desaparecidas en el país. ¿Por qué decimos de ochenta y siete mil y después de cien mil? Pues porque muchas de ellas no denuncian, muchas de ellas también quizás perdieron la vida y ya no pudieron hacer una denuncia, o que simplemente no se tienen registros, ¿no? Pero lo más importante es que eso nos pone en una gran problemática forense, en una, en un riesgo actual, nos ponen una crisis nacional forense. Algo que es bien sorprendente, Ricardo, y te lo quiero platicar a ti y a tu audiencia, es que México ocupa uno de los diez primeros países con más casos de desaparición en el mundo, uno de los diez primeros lugares, pero lo más triste de esto es que somos el único país de esos diez países que ni estén guerra, ni estén desastres naturales. O sea, se supone que todo está bien aquí, y tenemos uno de los diez países con más casos de desaparición en el mundo. Eso es importantísimo, porque no nada más nos debe comprometer a las personas que nos dedicamos a las ciencias forenses, nos debe comprometer a cualquiera. ¿Por qué me refiero que nos debe de comprometer a cualquiera? Porque, por ejemplo, yo soy odontólogo de práctica privada. Los odontólogos de práctica privada, cuando tú les pides que hagan un odontograma o una historia clínica, no la quieren hacer, y tendrían que hacerla porque ese odontograma o esa historia clínica nos puede ayudar precisamente a futuro para una posible identificación forense. Si tuviéramos bien establecidos esos criterios, como ocurre en Noruega, como ocurre en Finlandia, en Alemania, en donde todos tienen sus registros dentales, sus fichas dentales bien establecidas, cuando se cae un avión y se hace la revisión de las personas que perdieron la vida en el avión, lo primero que se cruza son datos de la ficha dental, para poder saber si está ahí o no está ahí, y ya después pasas a la genética. Pero lo primero es lo que se cruza es la ficha dental. Pero si aquí no se hace, o en América Latina no se hacen fichas dentales en historias clínicas, pues corremos muchísimo riesgo de que no podamos lograr una identificación positiva, y que aunque hagamos un gran trabajo forense, nos quedamos muchos, Ricardo. ¿Por qué? Yo les he dicho muchas veces a los colegas, les digo, yo puedo ser uno de los mejores odontólogos forenses del país, pero si yo no tengo con qué cotejar la información, no logro ni una sola identificación. Y para poder cotejar la identificación, necesito la ayuda de ustedes de práctica privada, de los odontólogos de práctica privada que documenten lo que le haces al paciente, que documentes radiografías, que documentes modelos de estudio, fotografías, que documentes absolutamente todo. Eso es importantísimo. Entonces, es un compromiso. Estos datos que dimos hace un momento nos deben de comprometer a toda la sociedad a que desde nuestro área de conocimiento podamos ayudar y coadyuvar al proceso de identificación. En manejo y valoración de los aspectos bucodentales en interés práctico de la justicia. La odontología forense se define como los conocimientos de la odontología integrales cuando por alguna razón la justicia necesita de nuestro conocimiento. Muchas veces, Ricardo, nosotros pensamos equivocadamente, la gente que no sabe lo que es la odontología forense, piensa que la forense o forense es una definición sinónima de muertos o de cadáveres. Y forense sabemos que no. Forense significa juicio, audiencia, foro. Este juicio, esa audiencia, ese foro es cuando al odontólogo lo colocas frente a un juicio, frente a una audiencia, frente a un foro. Esto es odontología forense. Y lo podemos diferenciar, la odontología forense, en dos grandes apartados. Lo que es la parte legal y lo que es la parte cadavérica como tal. En lo que respecta a la parte legal, pues podemos hablar de mal praxis, de administración de consultorio, de atención a víctimas, de cosas que son propiamente jurídicas que interviene el odontólogo. A veces nosotros nos graduamos, Ricardo, y pensamos que ya compramos un equipo dental, rentamos un lugar y ya vamos a a ganar mucho dinero. Y no es así. Tenemos que saber que hay ciertas leyes que legislan nuestro quehacer diario. Y esa es la parte odontológica forense legal. Bueno, tenemos una parte legal que nos rige, que nos avala, que nos permite ser un profesional en toda la extensión de la palabra. Como te decía, administración de consultorio, mal praxis, tratar de cuantificar un daño en alguna lesión. Algo que aquí en México pasa, que es muy común, que quizás en El Salvador también pasa, la atención a víctimas. Diariamente atiendes a personas que posiblemente fueron víctimas de algún delito. Por ejemplo, llega una persona con un diente fracturado y tú simplemente le haces una resina o le haces una corona y no preguntas nada, no preguntas tú por qué se le fracturó o qué fue lo que le pasó. Quizás esa persona fue violentada por su pareja o a lo mejor es un niño que le pegó su mamá y sufre de violencia familiar. Entonces nosotros tenemos la obligación como odontólogos, aquí en México hay una norma que se llama 046, que esta norma nos obliga a nosotros que cuando vemos a alguna persona víctima o que nos hace sospechar que es víctima de algún delito, tenemos que cuestionar la lesión que estamos observando y tenemos que hacer un reporte. Voy a ponerte un ejemplo muy rápido, Ricardo. Es como si un dermatólogo le llevan un menor de edad con un papiloma. Él tiene la obligación de cauterizarlo y de atenderlo, pero también tiene la obligación de reportar ese menor ante la PROMIF, que es la Procuraduría de los Niños y la Familia, porque él no tendría por qué tener un papiloma, porque se supone que tendría que ser una persona que está sana y que no tendría que tener ese tipo de problemas. Entonces, esa norma 046 que te comento, Ricardo, nos obliga a nosotros legalmente como odontólogos a que cuando veamos alguna lesión orofacial en boca y en cara, tenemos que cuestionarle si realmente ocurrió alguna lesión, alguna, si es víctima de alguna violencia y reportarlo. Eso es en el aspecto legal. Y en el aspecto forense, como tú lo sabes, pues la parte del análisis de marcas de mordedura y algo que es muy importante, que creo que es el tema más relevante el día de hoy, que es la identificación humana, donde nosotros levantamos la mano como odontólogos para poder apoyar y coadyuvar en este proceso. ¿En qué calidad o qué avances tiene la odontología forense en México para presentarse al momento de las audiencias, para poder presentarse como un perito al momento del foro? Bueno, definitivamente existen muchísimos avances en la actualidad, pero que también por la parte jurídica, Ricardo, a veces no nos permiten utilizar ciertas herramientas más avanzadas. Te pongo un ejemplo. Ya en la actualidad, los rayos X, tenemos algo que se llaman radiovisógrafos, en los cuales ya no tenemos que revelar una radiografía con revelador y fijador, sino con un sensor, lo colocas en la boca, tomas una radiografía y por medio digital aparece la imagen. El problema es que legalmente, Ricardo, esas imágenes pueden ser manipulables, pueden ser editables, entonces no te permiten que se presenten ese tipo de casos en juicios. Y ahí nos enfrentamos a muchas situaciones, ¿no? Que el advenimiento de técnicas y tecnologías más avanzadas, a veces en la parte legal, en la parte jurídica, pues seguimos todavía en pañales y no te permiten aceptar todo esto, ¿no? Hace unos días me tocó estar en un estado de aquí del país, ayudando o colaborando en el diagnóstico de una mala praxis de un colega, en el cual a él lo estaban acusando de una mal praxis por haber hecho un diseño de sonrisa digital. Y ese diseño de sonrisa digital, Ricardo, créeme que si tú lo vieras, dirías, qué belleza de trabajo, pero el paciente se sentía incómodo, ¿por qué? Pues porque no estaban topándole bien los dientes, etcétera, pero el sistema digital no te ayuda siempre. El sistema digital da un margen muy, vamos a decirlo, muy maravilloso y muy estético ante la generalidad, pero apuérate que cada diente, cada persona es única, entonces no puedes hacerlo de una manera tan estándar. Entonces, sí hemos tenido una problemática en la parte forense en relación a la tecnología que ya ahorita la tenemos muy avanzada, porque no te aceptan ciertas pruebas, ciertas evidencias, porque ya es eso digital o es tecnológico y es manipulable o es editable. Entonces, tenemos que caer otra vez en casos en los cuales pues las raíces siguen siendo importantísimas para hacer todo este proceso. ¿Hay alguna retroalimentación con las casas fabricantes de este tipo de equipos odontológicos para tratar de incorporar a futuro algunas herramientas o técnicas que permitan hacer todo una garantía en un proceso forense ante el juez o la jueza y demostrar que este tipo de técnicas en el consultorio practicadas por un perito, si goza de algún tipo de compartimentaje o embalaje en esta información digital? Sí existen ya ahorita algunas herramientas que los fabricantes nos han dado, pero también son son herramientas que a lo mejor para la para la población en general, si son sin posibilidad de poderlas editar, pero siempre va a haber alguien que lo haga. A esto voy. Si tú son tomas una fotografía digital, esta tiene un número, un número como un código de serie y cada que tú le editas te pone un diagonal 1, diagonal 2, diagonal 3 y eso te ayuda muchísimo, pero me estaba diciendo una caja, una casa comercial que también eso podía ser editable por expertos, ¿verdad? Podría ser editable por expertos. Le digo, bueno, al final de cuentas creo que va a haber un momento en que tenemos que llegar a esto y quizás no ser un problema del experto, Ricardo, sino más de la legislación, que sea un poco ambigua la legislación para que pueda de alguna manera poder aplicarse porque digo, la verdad es que la tecnología ya nos alcanzó, ya no podemos seguir estando con técnicas pasadas. Otro ejemplo sería los odontogramas, Ricardo. El hecho de hacer un diagnóstico por odontograma, pues ahorita existen aplicaciones buenísimas de celulares y de computadoras con expedientes digitales y todo esto. Entonces eso sí les decía yo, ese expediente digital en lo particular, yo lo tengo en mi consulta y yo lo que hago es que lo voy llenando digitalmente, cuando termino de llenarlo, lo imprimo, se lo paso al paciente, lo firma el paciente, lo firmo yo y lo almaceno, ¿no? Pero todas las ediciones que yo hago, las voy imprimiendo y sigo teniendo lo digital, pero también tengo un archivo físico que lo tengo que tener guardado en el consultorio y que aquí la legislación en México te dice y te obliga que la tienes que guardar ese expediente por cinco años y después de cinco años, si el paciente ya no está activo, lo pasas a otra área que se llama archivo muerto y que tenemos que tener todos y cada uno de los expedientes por un mínimo de diez años, diez años lo tenemos que tener guardados para cualquier situación que se pueda presentar. En este expediente o archivo de los pacientes, además del odontograma, ¿hay alguna radiografía panorámica o qué tipo de estándares mínimos tiene este expediente? Los expedientes que un servidor maneja, agregamos radiografía panorámica, radiografías periapicales, fotografías dentales, también fotografías en anteroposterior, en lateral derecha, lateral izquierda, fotografía de la sonrisa que a mí me sirve muchísimo con fines de identificación, la fotografía de la sonrisa porque también algo que hacemos o que un servidor hace es la fotogrametría, la fotogrametría es ver puntos fotogramétricos de los de la misma fotografía que nos permite hacer puntos de concordancia y puntos de discrepancia, algo muy parecido con lo que pasa con las huellas digitales, donde tú cotejas una huella digital y por puntos fotogramétricos o por puntos altos de la huella puedes cotejar si existe similitud o no, entonces la fotogrametría a mí me gusta muchísimo, por lo tanto yo agrego en mi consulta privada, en el expediente clínico, la fotografía dental que ayuda muchísimo, pero muchos de ellos no lo hacen, Ricardo, y eso es importante, que también a veces la legislación en México, la norma oficial mexicana para enfermedades bucodentales, quizás no lo exige, o sí lo exige, pero no todos lo toman, y nosotros tenemos que tener algo que sería una legislación más dura o más enérgica contra los colegas odontólogos para que todos hagan una historia clínica, quizás pase igual en tu país, pero aquí pasa mucho de que mucha gente no quiere pagar una consulta odontológica, y el odontólogo dice, ¿por qué voy a hacer un expediente? ¿por qué voy a gastar recursos si no me estás pagando una consulta? Entonces yo les digo, este es un círculo vicioso, desgraciadamente, ¿no? Yo en lo particular, yo cobro mi consulta, por lo tanto yo hago un expediente, fotografía, fotografía, hago ciertas cosas, y yo cobro la consulta, pero hay gente que dice, ¿cómo voy a cobrar la consulta? ¿Cómo voy a hacer esto si no cobro la consulta? Bueno, pues cóbrala, pero esto se tendría que legislar y obligar a todos los profesionales, porque eso también nos va a ayudar de una manera directa, con fines de identificación forense, con fines de identificación humana. Muchas gracias, doctor Zamora, por esta primera parte del programa, y este contacto hasta México. Hacemos una pausa, y al regresar conoceremos ya la técnica Zamora, en labios de su creador, el doctor Arturo Zamora Alvarado. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Un fraterno saludo para todos nuestros televidentes y cibernautas a través de canal sesenta y siete, el Salvador TV, este ve, señal de televisión a nivel nacional, cable estigo, claro a nivel nacional, y nuestras multiplataformas de redes sociales. En esta oportunidad, hemos establecido un contacto hasta los Estados Unidos mexicanos con nuestro amigo y docente, también el doctor Arturo Zamora Alvarado, quien es cirujano dental, con una especialidad en odontología forense, es docente en criminalística, en ciencias forenses, y también ejerce la docencia en la facultad de cirugía dental, creador de la técnica de identificación humana, conocida como técnica Zamora. Doctor, ¿cuáles son los orígenes, los inicios, cómo llega usted a generar esta técnica de identificación humana por medio de la odontología? Bueno, Ricardo, creo que esto nos lleva a un contexto que todos hemos conocido. En México tenemos una gran problemática en cuestión de desaparición. Se hablan de cifras oficiales de treinta y de ochenta y siete mil personas desaparecidas en México. Cifras extraoficiales nos hablan de más de cien mil personas desaparecidas. Durante ese proceso, un servidor trabajando en la Fiscalía General del Estado, me he dado cuenta que existían muchísimas personas desaparecidas y que, desgraciadamente, las herramientas y las técnicas que utilizábamos de una manera habitual, Ricardo, de una manera constante, no nos daban un estándar de poder establecer una buena identificación. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo nació la técnica de un servidor? ¿Cómo nació la técnica de Zamora? Al darme cuenta, Ricardo, que las técnicas que ya estaban establecidas, y peor aún, las técnicas que ya se utilizaban de manera habitual, no nada más en México, en toda Latinoamérica, nos daban rangos de estimación de edad sumamente amplios. Y entonces yo me puse a pensar, realmente mi especialidad es tan amplia, que no me permite dar un estándar más cerrado, más acotado. Voy a ponerte un ejemplo. Analizábamos un cráneo, una osamenta, y esta osamenta, al hacer técnicas de estimación que ya estaban establecidas por muchos años, me daban rangos, por decir algo, entre 14 y 20 años de rango. ¿Qué significa? Que yo en mi dictamen forense decía, el cráneo que analicé, o la dentición que analicé, está en un rango de edad entre los 30 y los 50 años de edad. Entonces, ese rango tan amplio, Ricardo, a mí me hacía mucho ruido, porque no es lo mismo una persona de 30, de 35, de 40, 45, de 50 años, son gente completamente diferente. Y entonces, desgraciadamente, estas técnicas que existían, eran sumamente amplios sus rangos, que volvían muy incluyente a la técnica, pero poco específica. Hacía que mucha gente se incluyera, o sea, personas y familiares de desaparecidos decían, ah, puede ser mi familiar, mi familiar tenía 31, pero también podía decir alguien de 40, también puede ser el mío, porque el mío tenía 40, y también puede ser el mío, que tenía 48. Entonces, se volvía muy incluyente, pero poco específico. Y entonces, yo dije, a ver, tenemos ciertas técnicas de estimación por medio de los dientes, de estimación de la edad por medio de los dientes, ¿por qué no corregimos? ¿Por qué no estanalizamos diferente? ¿Por qué no modificamos ciertos números para poder llegar a ser una estimación de la edad más exacta? Y a lo mejor tu público puede preguntar, bueno, ¿y por qué tanta preocupación por la edad? ¿O por qué tanta dedicación por estimar la edad? Hay que recordar que en un proceso de identificación, nosotros basamos en algo que se llama cuarteta básica de identificación, que es sexo, edad, grupo racial y talla. Estas cuatro cosas nos permiten lograr una identificación de una persona. Desde el punto de vista odontológico, Ricardo, nosotros podemos dar sexo, edad y grupo racial. Lo que no podemos dar es talla, pero damos tres de las cuatro cuartetas básicas de identificación. Pero de estas tres, de estas tres que estoy mencionando, de sexo, edad y grupo racial, el grupo racial y el sexo tenemos elementos como la antropología que son más fuertes para poder estimar, determinar sexo y determinar grupo racial. Pero por parte de la odontología, la edad sí la podemos determinar nosotros con rangos de exactitud. Pero era algo triste para mí ver que las técnicas anteriores tenían rangos muy amplios. Entonces yo me puse a investigar el cómo reducir estos rangos de manera tal que pudiéramos modificar ciertos fenómenos, o mejor dicho, evaluar o analizar ciertos fenómenos que me permitiera saber que el diente estaba envejeciendo y poderme dar cuenta que ese diente al envejecer me podía decir con ciertas características qué edad tenía esa persona antes de morir. Y fue algo muy sorprendente, Ricardo, porque cuando comenzamos a hacer esta investigación acá en el Saltillo, Coahuila, México, nos dimos cuenta con una población de personas vivas que por alguna razón tuvieron que sacarse algún diente, pero que esas personas sí teníamos su edad y que nos dimos cuenta que con los ajustes de la fórmula que un servidor implementó y con la modificación de esta técnica, le estábamos dando a la edad real de la persona y que cuando cuando no le dábamos a la edad real, nos quedábamos a no más de 3.7 años, Ricardo. Imagínate qué importante es esto, ¿no? De un rango de más menos 14 años, 14 para arriba, 14 para abajo, que eran 28 años de rango, técnicas pasadas, nos quedamos en un rango de 3.7 años, que eso fue maravilloso. Y lo más maravilloso de esto, Ricardo, es que yo lo pongo para población mexicana, pero lo empiezan a utilizar hermanos del Salvador, de Guatemala, de Honduras, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Brasil, Chile, y de repente me comentan todos ellos, oye, tu técnica para población mexicana me ha funcionado más a mí, porque me dio a mí esta edad y cuando se identificó tenía esta edad, que es muy cercana con tu técnica. Y de ahí, Ricardo, mandamos esa técnica a publicar en una revista indexada en Estados Unidos, después de que la republicamos en Estados Unidos, llega a Egipto, llega a Medio Oriente, llega a Australia, y en ese momento, esta técnica que comenzó en una pequeña ciudad de Coahuila, en México, en una pequeña ciudad de un estado de México, en la República Mexicana, pues pudo trascender porque se volvió una herramienta más exacta, se volvió una herramienta más fiel, se volvió una herramienta más confiable, y que a final de cuentas, lo que queremos hacer es ayudar o coadyuvar al proceso de identificación. De ahí nació esa técnica, Ricardo, de ahí viene esa técnica de ver esos parámetros tan amplios que existían en técnicas anteriores, y pues que el interés de uno, el interés práctico de uno en buscar herramientas, en buscar cómo ayudar a la gente. Yo les digo algo, Ricardo, a la gente cuando doy una plática o doy una entrevista, como en este caso contigo, yo les digo que nadie sabemos lo que están viviendo esas personas que están buscando a sus familiares, pero los que tenemos hijos, tú tienes hijos, yo tengo hijas, los que tenemos hijos, sabemos que cuando nuestros hijos salen de nuestro campo visual por fracción de segundos, tenemos un estado de alerta, una angustia, una preocupación, que se siente horrible, esa sangre se te va hasta los talones, se te cae la presión, etcétera. Bueno, imagínate esas personas que tienen años buscando a sus familiares, años. Necesitamos, Ricardo, comprometernos nosotros en ayudarlos. Cuando nuestro hijo se nos pierde en el centro comercial, le decimos a la gente, no ha visto a un niño, no ha visto una niña, queremos que todos nos ayuden. Pero cuando tenemos personas desaparecidas, Ricardo, al menos aquí en México, es vergonzoso que la gente juzga primero antes de ayudar. Si alguien llega y te dice, es que mi familiar desapareció en el tiempo aquel, lo primero que le dice a la gente es, pues ha de haber andado en la maña, ha de haber andado de narco, por eso desapareció. No te importe cómo andaba, lo que tratamos de hacer es ayudar para poder llevar a casa a esas personas desaparecidas. Para mí un principio importante, Ricardo, es volver a casa, llevarlos y regresarlos a casa. Para eso nació esta técnica, para esto seguimos trabajando, Ricardo, porque no nada más me quedé con esto, seguimos haciendo investigaciones, investigaciones para poder aportar otra herramienta más en la parte de la identificación, porque realmente esta problemática nos está invadiendo en México. Tenemos muchísimos desaparecidos y, peor aún, el problema no ha acabado. El problema acabó en mi estado y en los estados que están cercanos a mi estado, pero ahora se fue a otros estados. Lo que antes ocurrió en Nuevo León, en Coahuila, en Tamaulipas, ahora ocurre en Guanajuato, ahora ocurre en Jalisco, ahora ocurre en Michoacán, en otros estados. Simplemente la problemática ha ido migrando, por lo tanto es importante que el compromiso sea de todos y que podamos ayudar desde nuestra área de oportunidad para buscar a esas personas desaparecidas. Doctor, ¿cuánto tiempo le tomó la investigación, los estudios, los análisis, para poder determinar con exactitud esta propuesta de la ahora conocida como técnica Zamora? ¿Y cuáles son los pilares fundamentales en las que usted fundamenta la técnica para identificación humana? Perfecto, mira, si fue un trabajo largo, fue un trabajo muy largo. Yo comencé mi trabajo en el 2017, lo comencé como una idea, ¿sabes qué? Le dije a mi equipo de trabajo en la facultad, a mis investigadores, les dije, se me ocurre esto, ¿cómo ven si podemos hacer este trabajo, esta investigación? Comenzamos en el 2017 y lo presentamos por primera vez, Ricardo, en el Congreso en Guadalajara, Jalisco, en el 2018, en noviembre del 2018, o sea, casi casi, Ricardo, nos llevó entre un año, diez meses, entre un año, ocho meses, por ahí, poderlo presentar por primera vez en Guadalajara, Jalisco, en el Congreso del Instituto Mexicano de Investigación Criminal, el cual cuando yo lo presenté, pues llamó mucho la atención. ¿En qué se basa? ¿Cuáles son los pilares para lograr una buena identificación por medio de esta técnica? Nosotros, los dientes, Ricardo, tienen fenómenos que se van modificando con los años y fenómenos que no se modifican con los años, a lo cual yo le llamo variables dependientes de la edad y variables independientes de la edad. Yo cuento con dos variables que la edad los modifica. Uno de ellos es la regresión de la encía, la encía se inserta en el diente, vamos a suponer que mi mano fuera el diente y la camisa fuera la encía. Bueno, normalmente la encía va migrando, va bajando, va descubriendo poco a poco más cuello del diente. Eso es fisiológico. Esa regresión de la encía es fisiológica. Entonces, si yo sabía, si yo pudiera saber a qué velocidad la encía viaja en micrómetros por año, pues yo cuando vea esa regresión gingival puedo determinar una edad. Entonces, uno de mis primeros retos era saber a qué velocidad la encía se retrae en micrómetros por año en una persona sana. O sea, una persona sana, una persona que no tiene ninguna enfermedad, su encía se va moviendo en micrómetros por año a cierta velocidad. Por ejemplo, 0.20 micrómetros por año en una persona sana. Pero también el diente, cuando yo lo extraigo, si yo le coloco una fuente de luz, Ricardo, el diente en la raíz se va transparentando la raíz, se va trasluciendo la raíz cuando yo le coloco una fuente de luz. Esta transparencia de la raíz también es un fenómeno que se da por los años, porque se van tapando los túbulos dentinarios, se van obliterando los túbulos dentinarios. Entonces, estos dos variables, la transparencia de la raíz junto con la regresión gingival, son fenómenos que dependen de la edad. Mi reto era saber a qué velocidad en micrómetros por año ocurría ese fenómeno y después contrastarlo con un variable que es independiente de los años, que en este caso es el tamaño de la raíz. La raíz no se modifica jamás, van a decir alguien por ahí, pero si sufre un golpe, si sufre caries, si sufre un trauma, se modifica. Sí, pero nuestra investigación siempre tiene que ser en dientes sanos para poder inferir modificaciones en dientes enfermos. Entonces, tenemos un variable que es independiente de la edad, que es la longitud de la raíz, contra dos variables que son dependientes de la edad, que es la regresión de la encía y la transparencia de la raíz. Estos tres fenómenos, yo hice una regresión múltiple, Ricardo, para poder estimar la edad. Lo multiplico precisamente la velocidad de la regresión y la velocidad de la transparencia contra lo que yo mida del diente de regresión y de transparencia y después lo sumo cuando comienza dicho fenómeno. Y entonces eso me da una estimación de la edad que curiosamente o sorprendentemente, mejor dicho, le hemos dado en el 80-85% a la edad real. Fíjate qué curioso, en un 80-85% le damos a la edad real. En otro porcentaje más bajo, Ricardo, le damos a no más de 3.7 años. Eso es importantísimo. Pero lo más importante es que cuando nos salimos de los 3.7 años, jamás sobrepasamos 7.2 años de diferencia. Cuando las otras técnicas, su mejor rango eran 7.2 y para mí mi mejor, mi peor rango, el peor, son 7.2. Eso significa que hemos sido muy específicos. Cruz Roja Internacional, Ricardo, me cuestionó en algún momento dado, la comisión, el Comité Internacional de la Cruz Roja me cuestionó y me dijo, es que tu técnica excluye a mucha gente. Y yo le decía, sí, pero excluye a quien no tiene que estar. Una técnica no tiene que ser muy amplia para que tenga mucha inclusión. Lo que nosotros necesitamos es una técnica muy específica, muy específica. Voy a ponerte un ejemplo. Es como si alguien que robó un banco medía un 80. Entonces, si decimos, es que este mide entre unos 60 y unos 90, pues estás metiendo a mucha gente que no está ahí, que no debería estar. Pero en cambio, si tú dices, aquí tenemos gente que está entre un 80 y un 85, acotas el rango y solamente está quien sí robó el banco. Aquí pasa lo mismo. Si yo al determinar la edad en un cráneo, en un momento, digo, está entre los 37 y los 40 años. Estoy hablando de tres años de rango, 3.7 años de rango. No es que esté sacando arbitrariamente a la gente. Estoy sacando a quien realmente no está. Porque los fenómenos que yo estoy refiriendo y los fenómenos que yo estoy analizando, Ricardo, me permite decir que esta persona no sale de ese rango, de 37 a 40, o sea, con tres años de rango. Y eso, no digo que no he fallado, claro que he fallado. He fallado porque he dicho yo que a lo mejor en uno de los cráneos que realicé tenía 28 años y cuando se identificó resulta que tenía 50. Sí he fallado. Pero esos fallos que yo he tenido, Ricardo, yo les digo, es por algo de selección. Quizás escogí mal el diente, quizás ese diente que yo escogí tenía un trauma y por eso se modificó los fenómenos que normalmente son muy estandarizados. Esos fenómenos que yo analizo, quizás en alguna persona que yo analicé, ese diente tuvo un trauma y la regresión gingival se hizo muy rápida o la transparencia de la nariz se marcó mucho. Entonces, yo sé que existen sesgos, yo sé que existen fallas, pero que el porcentaje más alto le esté dando a la exactitud de su edad, eso me hace una técnica confiable y una técnica importante para que se pueda utilizar en muchísimos lados. Ahora, yo te lo dije al principio, yo la manejé para población mexicana y curiosamente la utilizan en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Bolivia, en Colombia, Ecuador, Perú, en muchos lugares lo utilizan. Incluso algo sorprendente fue que ya se está utilizando en Egipto. En Egipto se está utilizando para poder determinar la edad de ciertos, vamos a decir, cadáveres en estado de momificación y ya se está determinando la edad precisamente con mi técnica. Eso significa que no es para población mexicana, Ricardo, sino que los fenómenos de la regresión gingival y el fenómeno de transparencia radicular son fenómenos fisiológicos universales y solamente lo que tenemos que hacer es valorar que tanto este fenómeno se separa o se acorta según condiciones propias de cada país, según condiciones propias de la alimentación, según condiciones propias de los hábitos, según condiciones propias de las costumbres que ocurren en cada país como fue algunas de las preguntas que me hiciste al principio de lo que ocurre en tu país como en el mío, pero eso lo podemos estandarizar, Ricardo, podemos ir en cada uno de los países estandarizando y haciéndolo mucho mejor. Por eso mi trabajo, Ricardo, que nació en el 2017, concluyó en 2018 y que en 2020 ya se había pasado a toda América Latina y parte de Asia y Estados Unidos, pues es un trabajo que no ha terminado y que todos los días sigo mejorando y sigo tratando de ayudar para que sea más exacto todavía. Doctor Zamora, en cuanto a las piezas dentales que tienen que estar presente en el cráneo o al encontrar restos óseos humanos, ¿cuáles son los requisitos mínimos para poder desarrollar la técnica? Nosotros buscamos siempre que sean dientes de una sola raíz y que sean lo más cercano a un diente sano. Ese es mi parámetro de búsqueda, pero déjame decirte algo, Ricardo. Si no tengo más que un molar que tiene tres raíces y si ese molar está fracturado y tiene caries, yo como quiera lo analizo, Ricardo, como quiera lo analizo porque al menos yo doy un rango. Ahí sí les digo, no es tan exacta mi técnica porque estoy cambiando de diente de selección y además está enfermo este diente, pero vamos a ver cómo funciona. Me pasó hace un año, Ricardo, donde encontramos un cráneo sin mandíbula, solamente encontramos el cráneo y entonces tenía solamente un primer molar superior derecho. ¿Qué es lo que hice? Que como mi técnica se utiliza con dientes unirradiculares, yo utilicé cada una de las raíces como si fuera un solo diente. Entonces al final sumé los tres resultados, lo dividí entre tres, una regla de tres simple, lo dividí entre tres y al final de cuentas hice una media y pude estabilizar precisamente en una en una muela que no es la ideal precisamente, saqué 42.3 años de esa persona. Este cráneo lo mandamos a genética y vota la identificación de una persona que esa persona tenía 45 años. A mí me dio 42.7 años y él tenía 45. Entonces sigo estando en un rango muy cercano. Entonces yo lo que le digo a la gente, lo que le digo a los profesionales de las ciencias forenses es que la técnica tiene sus reglas y tiene sus principios, pero si no tienes más que un solo diente, el que tengas, y ese está enfermo, está cariado, hazlo. Mínimo le puedes dar más luz, porque en esa ocasión del ejemplo que te ponía, Ricardo, el antropólogo me decía, es que por características del cráneo y cierres de suturas, yo solamente puedo decir que está entre los 18 y los 80 años. Entonces yo dije, o sea, estás hablando de una vida completa. El que yo dijera 42.7 años, se entró mucho la información y cuando se vota genética, la sorpresa es que tenía esta persona 45 años. Entonces eso nos ayuda muchísimo, Ricardo. Entonces si hay reglas, pero a su vez también les digo, no se me queden, no se me justifiquen por no trabajar. No, es que no cumple con algún parámetro, no lo hago. No, hazlo. Inténtalo. Vamos a ver qué te resulta. Te va a resultar una información que antes no tenías. Entonces queremos tener esa información. Por eso es muy importante ese trabajo. Doctor Zamora, algo que me encanta de su trabajo es que involucra equipos multi e interdisciplinarios. ¿Cómo ha funcionado este trabajo en equipo? Sobre todo que en nuestra América Latina tenemos un trasfondo de una cultura egoísta y de no querer compartir los éxitos, los logros, los avances. Fíjate que eso es bien importante. Muchas veces nosotros hemos logrado acá en México 77 identificaciones donde un servidor o la técnica de un servidor le ha dado a la edad real de las personas y por ahí alguien dijo el doctor Zamora ha identificado a 77 personas y yo dije no, 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 no. Mi trabajo no es del doctor Zamora. Mi trabajo es como tú lo dijiste, es multidisciplinario. Esto es bien importante porque siempre manejo yo una frase, Ricardo, que se llama, que dice los ojos no ven lo que la mente no sabe. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender muchas cosas para que nuestros ojos vean muchas cosas. Nada mejor que un trabajo en equipo, nada mejor que un trabajo multidisciplinario que nos ayuda, Ricardo, a que podamos ver con otros ojos algo que a la mejor a simple vista no pasa. Algo tan simple como una emisión de un dictamen. Nosotros a veces hacemos un dictamen y yo le paso mi dictamen a un compañero, a un antropólogo, a un médico, a un criminalista y le digo léelo. Y a ellos a veces se dan cuenta de errores que cometemos porque dicen que cuando tú ya ves varias veces un mismo trabajo, ya no ves los errores. Entonces, es definitivamente muy importante el trabajo interdisciplinario y multidisciplinario porque eso, a final de cuentas, nos lleva precisamente a poder lograr una identificación más fehaciente, una identificación completa, una identificación positiva. Nosotros tenemos un trabajo muy coordinado entre el antropólogo, el médico, el criminalista y el odontólogo, incluso el genetista también, porque todo tiene que cuadrar, ¿no? Tiene que cuadrar la estimación de la edad, la determinación del sexo, la determinación de un grupo racial, la estimación de la talla, entre la parte odontológica, antropológica, médica y que coordine y confirme con las ropas que traía la mejor criminalísticamente hablando y que de repente muestra genética, también bota. Entonces, este trabajo, como tú lo comentas, desgraciadamente a veces en América Latina no queremos trabajar en equipo, sabemos que somos líderes en éxitos personales, dicen por ahí que te llevas la medalla de oro, el corredor, el que corrió solo y el que se esforzó solo, pero a veces en equipos de fútbol, equipos de béisbol, no puedes hacerlo porque es un trabajo en equipo. Yo les digo, en las ciencias forenses nada es individual, no es lo que hizo el doctor Zamora, sino es lo que hizo el equipo multidisciplinario de identificación, no es lo que hace la técnica de Zamora, sino es lo que hace la odontología, lo que hace la medicina, la antropología, la genética, la criminalística, y eso es bien importante. Y si a eso le aunamos, Ricardo, que avalada científicamente a nivel mundial con fines de identificación, solamente tenemos dos ciencias, que es la genética y la odontología. Más nada, la odontología y la genética son las únicas dos ciencias avaladas científicamente con fines de identificación, con una gran diferencia, que la genética es muy costosa. Para cualquier tipo de estudio son millones de dólares los que tienes que gastar. Un equipo, un 3,500, un 2,500 de genética para poder sacar la muestra genética, te cuesta, te cuesta 3, 4 millones de pesos, ¿no? O sea, muchísimo dinero. Entonces, no es tan, no es tan fácil hacer, bueno, es muy fácil hacer la genética, pero no es tan fácil tener los equipos para hacerla. Pero en cambio, por parte de la odontología, levanta la mano de una manera, vamos a decirlo, exacta y económica, porque obviamente, si a lo mejor en la fiscalía de El Salvador no tienen odontólogo forense, pero a lo mejor un mismo criminalista, o el mismo médico, o el mismo antropólogo puede aprender la técnica de un servidor, ¿quién la puede aplicar? Entonces, está aplicando una técnica odontológica para una finalidad de identificación forense. Doctor Zamora, hablando de esa parte, ¿quiénes pueden utilizar la técnica Zamora? Hay que pagar una franquicia, hay que pagar derechos de autor. ¿Cuál es el objetivo de que en el mundo sea utilizada esta bendición de la técnica Zamora? No, Ricardo, no. De hecho, el nacimiento de esta técnica es con fin de ayudar. Jamás en mi vida he tratado de lucrar o de hacerme rico con algo de esto. La técnica Zamora la puede utilizar quien quiera. Es una, es un regalo para el mundo, es una herramienta para que todos la utilicen. En algún momento alguien me dijo, qué tonto, ¿por qué no la, no la patentaste? No, sí la patente, sí la registré. Está registrada ante derechos de autor, está registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Vaya, todo está hecho, pero yo no estoy comercializándola en relación a decir, quien la use me tiene que pagar una regalía. No, no, no. Yo simplemente te la platico, te la expongo, te la, pues, te la, te la enseño para que tú la sepas hacer y ya una vez que tú la sepas hacer, la apliques, la apliques y la utilices como, como el día a día, ¿no? A mí no me interesa hacerme rico con esto, a mí me interesa que la herramienta sea utilizada para que podamos ayudar a más y más personas. Lo que sí podemos hacer y lo que sí estamos haciendo es precisamente capacitar a las personas con una capacitación un poco más profunda que los ojos, como te decía hace un momento, darles más conocimiento porque los ojos vean lo que la mente sabe y que puedan encontrar detalles que a la mejor a simple vista no los ven. ¿Quién la puede utilizar? La puede utilizar médicos, antropólogos, criminalistas, cualquier persona que considere este conocimiento como una herramienta para su día a día, pues claro que la pueden utilizar. Fíjate que te comento algo, te comento algo muy importante, Ricardo. Aquí en México hay una legislación donde las familias de las personas desaparecidas también saben y pueden hacer búsqueda, Ricardo. Ellos se van a lugares donde se inhumaba clandestinamente a las personas o donde se ejecutaba a las personas y ellos hacen búsquedas, hacen barridos buscando precisamente a sus restos de las personas desaparecidas y de repente encuentran dientes, de repente encuentran restos óseos. Entonces mucha gente me ha dicho de los colectivos, doctor, enséñeme la técnica, pues si encuentro un diente, pues al menos yo poderlo ya embalar, recuperar, embalar y todo y yo ponerle ahí. Se piensa que es una, es un diente de una persona entre esta edad y esta edad. Entonces eso créeme que nos permite ya llegar a más, a más personas, ¿no? No nada más profesionales, sino también gente que quizás no sabe mucho de esto, pero que puede aprender la técnica y que la puede hacer suya y la puede hacer vaya aplicable para sus propias necesidades. Entonces esto sí es muy importante y pues definitivamente que este trabajo ha sido una, un trabajo que fue para la, para la población ante esta problemática tan grave que tenemos no nada más en México, sino en todo el mundo de desaparición, pues que se vuelva una herramienta fiel, una herramienta confiable y principalmente una herramienta utilizable, lo más importante. Doctor Zamora y en esa dirección, usted está próximo a iniciar un diplomado internacional por medio del proyecto Criminología sin Fronteras que coordina y dirige su presidenta, la doctora Elisabeth García, también de la República Mexicana y que tiene todo el apoyo de diferentes universidades, comunidades académicas, revistas académicas indexadas. Nos puede compartir rápidamente cómo está este proyecto, cómo participar y algunos detalles dónde inscribirse. Sí, mira, definitivamente este proyecto nace de, de poder llevar a la técnica a todas las personas y tuvimos la confianza de la doctora Elisabeth García del proyecto Criminología sin Fronteras. También tuvimos la confianza del licenciado Iván Aragón de la empresa Afodemi, en los cuales tanto un servidor como Criminología sin Fronteras como la empresa Afodemi, nos fusionamos para poder hacer un diplomado especializado en técnicas de Zamora de identificación humana, el cual va a dar inicio el próximo 5 de septiembre. Va a ser dos clases por semana, va a ser por seis meses este diplomado, son dos clases por semana, lo van a hacer el lunes y el martes de 8 de la noche a 10 de la noche, tiempo de México y este, esta técnica o este diplomado de esta técnica es muy importante Ricardo y se los comparto a tu público, a tu bella audiencia, es muy importante porque este diplomado tiene una certificación nacional e internacional, de hecho la persona cuando se titule con nosotros, cuando se gradúe con nosotros, recibe una, un certificado con validez nacional e internacional, pero también tiene la posibilidad de poder apostillar ese diplomado para que tenga todos los sellos de las universidades que forman parte del proyecto de Criminología sin Fronteras y esto nos permite a nosotros pues que puedas presentarte ante cualquier institución y que sea obviamente un trabajo, una, un diplomado avalado, certificado, un diplomado, una opción seria, una opción seria de capacitación, sabemos que aquí en México como en muchísimos lugares del mundo también existen diplomados patito, diplomados falsos, diplomados que engañan a la gente, en donde tú pagas una cantidad y al final cuando te dan una constancia resulta que no tiene validez ante nada, este diplomado tiene avalado ante la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco en México, entonces eso nos avala precisamente a nivel nacional, pero no nada más a nivel nacional sino con el proyecto de Criminología sin Fronteras y con el convenio de la Haya nos permite apostillar este diploma a nivel internacional, entonces eso es muy importante que es un diplomado completamente serio, completamente legal y pues que va a ayudar a muchísimas personas a adquirir esta herramienta para que la puedan aplicar hacia sus áreas de necesidad. Doctor Arturo Zamora, quiero darle las gracias por haber aceptado mi invitación, bendigo su vida desde San Salvador, El Salvador en la América Central, por su sensibilidad, por su trabajo, por sus años de esfuerzo para poder combatir, erradicar y disminuir la desaparición forzada de personas y lograr la identificación de las personas para llevarlos de regreso a casa. Continuaremos requiriendo de sus servicios, de sus conocimientos y de su orientación para toda América Latina y el mundo. Muchas gracias Ricardo por la invitación, me siento muy contento y pues yo quedo a la orden de todos y cada uno de ustedes con toda la confianza del mundo en el momento que alguien tenga alguna duda, ahí están mis redes sociales, Arturo Zamora Alvarado, doctor Arturo Zamora Alvarado, me pueden seguir por Facebook, por Instagram, por Twitter y pues de veras con toda la humildad lo digo, cuando tengan alguna duda, algún comentario, estoy para servirles y quedo a la orden. Ha sido el doctor Arturo Zamora Alvarado, odontólogo forense, experto en criminalística, docente universitario de la República Mexicana y creador de la técnica de identificación humana denominada técnica Zamora. Amigos televidentes y cibernautas, hemos llevado un tema especializado, hemos tratado de desarrollarlo con las palabras más entendibles para que usted pueda quedar ilustrado, se forme su propia opinión y lo animo a que pueda leer sobre esta técnica Zamora en diferentes multiplataformas de redes sociales. Que Dios les bendiga, hasta la próxima. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta Estación Televisora.